Todos al mirar no se hayan sorprendido, porque en el tubo ella se ha subido Forman una rueda y ella por delante, siguen a la negra y ella muy campante La negra dice que no va a bailar, porque a todas partes que ha llegado Todos quieren bailar arrepegao, y la negra se sofoca muy juntao Y la negra se sofoca muy juntao, espera su pareja no ha llegado Parece que ella se ha desesperado, la negra los zapatos se ha quitado Y ella sola sin pareja se ha aventado Y ella sola sin pareja se ha aventado Con el conjunto de los hombres y los miedos Bárbaro Claro La negra dice que no va a bailar, porque a todas partes que ha llegado Todos quieren bailar arrepegao, y la negra se sofoca muy juntao Y la negra se sofoca muy juntao Espira su pareja no ha llegado Espira su pareja no ha llegado Todos quieren bailar arrepegao La negra los zapatos se ha quitado Y ella sola sin pareja se ha aventado Y ella sola sin pareja se ha aventado Música Todos al mirarla se hayan sorprendido Porque en el tubo ella se ha subido Juegan una rueda y ella por delante Digan a la negra y ella muy cantante Música 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 Música